No sé por qué Ya estabas aquí Pude entender Que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida en tu piel Nada más nacer El sol te duró la piel Para que morena fuera Que una palma la se oyó El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron Para gritar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué Dos cometas se convirtieron En tus ojos negros Olé, olé Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Esos por salir Y no sé por qué Y no sé por qué Me sentí en el hombre más feliz Ya estabas aquí Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 La flor que siempre quise en mi jardín